Hola Aries, hoy es domingo 21 de julio de 2019 y aplica tu conocimiento de una forma positiva para que nada ni nadie empañen la felicidad adquirida ni te causen desasosiego con ideas absurdas que no tienen nada que ver contigo. Este es tu fin de semana, aunque ya estemos a domingo todavía queda un buen trozo de fin de semana y es súper constructivo en el que muchas de las cosas que te parecían imposibles empezarán a cobrar forma. Estás entrando en contacto con personas que hace mucho que no veías y ahora quieren compartir su tiempo contigo. Además, lo que pensaste que era irreparable o perdido regresa ahora a tu vida. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si aumentaste un poquitín de peso recientemente, deberás suprimir algunos alimentos que te gustan mucho en tu dieta para poder lograr las metas de salud a las cuales tanto aspiras. Sin embargo, no olvides que una dieta sin movimiento físico no es recomendable. Sin embargo, no olvides sobre todo subir y bajar escaleras, ir por la calle más larga en lugar de por el acceso más corto. Digamos que tampoco te tienes que obsesionar con el deporte, pero sí que hacer un plus, un extra. En cuanto al trabajo, concéntrate detalladamente en lo que estás haciendo máxime si trabajas con equipos delicados. Podrías cometer algunos errores simples, pero si estás atento o atenta, alerta, no tendrás dificultades y resolverás muy bien cualquier eventualidad laboral que pueda surgir. Para la economía, las transacciones comerciales con personas encargadas de negocios en el extranjero no están totalmente favorecidas, por lo que debe ser cauto o cauta y paciente y muy analítico o analítica a la hora de hacer trámites aduaneros donde se exija dinero. Si te dedicas a algo internacional o estás haciendo algo diferente, ahí está la clave. En cuanto al aspecto del amor, hay un tema muy interesante con el tema del amor porque tu mundo interior está armonizado y te sientes en paz contigo mismo o contigo misma. La posición planetaria actual te permitirá dar pasos necesarios para atraer a tu lado a una persona que te interesa mucho. Incluso puede surgir un romance entre ambos, así que puedes valorar esa opción. Si estás soltero o soltera, ahora disfrutas de un día y de lo que queda de fin de semana con amigos, con conocidos o incluso si eliges la soledad de tu casa con una buena película, con una buena serie, va a ser lo que realmente te va a llenar y vas a hacer lo que te apetece. Y no olvides que empezando por ti, el amor propio es súper importante para poder quererte primero a ti mismo o a ti misma y después querer a los demás. En el ámbito energético de tu energía es intermedia, tienes un día ahí de calma, un día de tranquilidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es cualquier idea que te pueda surgir que se convierta en algo importante para ti. En negativo lo que tienes que evitar es el orgullo y la autosuficiencia desmedida y mal interpretada y también evita las actitudes y poses que proyectan arrogancia, orgullo o falta de consideración por los demás. Ahí es donde está la clave de la esencia de la vida. Fíjate, hace un instante te he dicho que tienes que cultivar el amor propio y por otro lado te digo que no te vayas al extremo radical, o sea, que intentes sobre todo irte a los balances. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día en el que probablemente no te apetezca mucho estudiar, probablemente estés centrado, centrada en tus cosas, pero de ser así, si tienes que estudiar algo importante, lo acometerás sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de fallo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes estabilidad, paciencia, armonía y calma. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra tienes estabilidad, paciencia y además con Libra hoy, curiosamente, hay mucho sentido del humor coordinado, o sea, que os podéis llevar genial. En tercer lugar, con personas del signo de Acuario, hoy con Acuario tienes las ideas súper claras, la capacidad de liderazgo muy desarrollada y las ganas de seguir emprendiendo cosas juntos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Aries. ¡Hasta mañana!